7 y 20 minutos de la mañana, por primera vez se celebra la exposura a cargo de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ¿De qué trata esta feria? Bueno, Henry Díaz de Zambito Televisión nos trae los detalles desde el Cantón de Corredores. Henry, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días, Yajaira, para usted y para Daniel en el estudio principal de Telenoticias y para todos los televidentes. Nos venimos hasta Corredores, para ser exactos, el distrito primero de Corredores, que es Ciudad Neili, donde se está celebrando por primera vez la Feria Exposur, que organiza la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Vamos a conocer un poco de qué se trata esta feria, porque continúa toda la semana y finaliza el próximo 4 de marzo. Es una actividad de esta magnitud, no me cabe la menor duda, que lleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero en fin, bueno, culminaron, llegaron al momento preciso, y eso pues demuestra de que vamos caminando, de que vamos avanzando como Cantón. Es una actividad que nos ubica dentro del contexto regional y esperamos y aprovechamos el medio para invitar a todos los vecinos de los demás cantones que se vengan. La verdad es que hay una exposición muy importante, de muy buen ganado, y bueno, no me queda la menor duda de que las Corredores de Toro también van a tener su impacto. Este tipo de eventos reactiva la economía local y también pues incentiva la visitación de los turistas. Hasta lo hemos visto en el lado de Buenos Aires, con Boruca, con sus festejos, y bueno, porque acá en Corredores no tener lo mismo. Nosotros vemos cómo se realizan eventos en otros cantones y pues queremos apropiarnos y que la gente venga a descubrir que nosotros acá en el Cantón de Corredores también tenemos riquezas. Yo tengo 38 años de trabajar el ganado simbra y no lo cambio por ninguno porque son animales muy, muy demasiado, son muy precoces, muy rápidos. Por ejemplo, ese cachorro que está ahí con 22 meses anda cerca de los 800 kilos, transforma muchísima carne. La Cámara de Ayudas da un financiamiento a las personas que tienen algún animal, para puro es de un monto y para ganado sin papeles, para así decirlo, tiene otro monto. Vengan aquí al campo federal de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Azul, yo sé que se van a divertir y sobre todo van a apoyar a una iniciativa como la nuestra, que los recursos que puede generar esta actividad van a ser distribuidos en forma a algunas organizaciones sociales que bien no merecen y lo necesitan. Este es nuestro reporte en la Cámara, Mónica López, yo soy Henry Díaz de San Vito Televisión para Telenoticias, con calor sabrosísimo aquí en Corredores. Vuelvo con ustedes al estudio principal que tienen más información. Adelante. Gracias, Henry.